La otra es, a través de ciertos casos puntuales de la vida real y cotidiana, o sea, no venimos con cosas que pasan el martes, sino con cosas que ocurren todos los días, a través de situaciones puntuales, ponernos a pensar y también hacer un ejercicio crítico de la normativa. Porque si vieron las normas de ética van a ver que están vigentes desde 1954, se han pasado como 70 años desde que están vigentes las normas de ética. Y quizá los valores de aquella cultura de los años 50 no son los mismos que las de hoy, y les anticipo que esas normas de ética de los años 50 están construidas sobre la base de normas más viejas, porque van a ver, si leen con detenimiento, que las normas de ética profesional aclaran la fuente, y si uno va a la fuente va a encontrar que son todavía más viejas, la estamos hablando en los años 20, o antes. Así que algunas tienen una reacción bastante curiosa. Entonces, insisto, desde el planteo de situaciones puntuales, hemos pretendido leer de modo crítico estas normas de ética y algunos artículos de la ley que regula el ejercicio de la profesión. Entonces, no vamos a comentar todo porque la verdad que sería muy engorroso, vamos a comentar 4 o 5 que por ahí son los aspectos más polémicos, y espero que tengan una participación activa, vamos a ir punteando un poco los puntos del trabajo. Voy a unir el 1 y el 2, porque en realidad tienen una naturaleza similar, aun cuando sean diversas. El punto 1 hacía una referencia acerca de si a la vestimenta. En este sentido, consultamos si los varones deben vestir siempre de saco y corbata, y si las abogadas podían usar algún tipo de vestimenta, digamos, disruptiva. O directamente ir vestido, como uno se le ocurre, o sea, de payaso a una audiencia. ¿Ustedes qué piensan? ¿Esto sería posible? A ver, ¿quién se anima a hacer algún comentario? ¿O han visto algún fallo que les haya llamado la atención? ¿Vieron algo sobre ese tema? ¿Puedo hablar? Adelante. Esos dos puntos específicamente, ¿Cómo lo puedo decir? Me molestó un poco. Ah, sí, a ver, contame, ¿qué te pareció? Quizás también por el tiempo en el cual estamos viviendo. Yo sabía que, por ejemplo, el de Zapco y la corbata, yo había leído un fallo en Neuquén, no mal recuerdo, que un abogado fue a una audiencia y no lo dejaron asistir por el hecho del saco y la corbata. Sí, es un caso bastante conocido, muy polémico, fuerte. Yo ahí me pregunto, el artículo 19 de la Constitución Nacional, ¿para qué está? No, pero el 19 pretende regir las acciones privadas de los hombres. Acá uno estaría ejerciendo una función cuasi pública, porque el abogado tiene, como hablábamos en la clase anterior, hay un rol ahí de traductor social casi de la... Pero el tema del vestirse, o sea, ¿qué necesidad hay específicamente de vestir con el corbata? Eso es lo que... Bueno. Ahí te meto una vuelta de tuerca, ¿y podría ir vestido como yo quiera? Es depende. Para mí es depende. No puedo decir... No podés ir en ojotas. Quizás... Ahí Candela dice que no puedo ir en ojotas. Dice, mañana tengo una audiencia, me pongo ojota y me pongo una pollera. Porque a mí me pongo otra vez que estoy haciendo. Esa es más que nada para cuidar las formas, los formales. Y vos ya con la licencia ya estás... Yo creo que... Hay chicos y chicas que... ¿Por qué hacemos esta pregunta? Vamos a partir de algo que por ahí nosotros que estamos vinculados a la profesión lo damos por algo obvio, pero no lo es. Hoy, chicos y chicas, el uso de traje es ya algo raro. No... Los abogados de la profesión no usan más traje. Se descorbatizaron ya hace rato. Antes, yo no soy tan joven como me veo, pero cuando empecé a litigar, era más común. Uno iba a las mesas de entrada y habitualmente las abogadas vestían de pollera hasta la rodilla, trajecito sastre, como le decían las tías. Y los varones usaban corbata y saco. Y ahí descubrí algo muy llamativo, que es que uno puede estar mal vestido aún de traje. Entonces empezás a ver abogado con la corbata corta hasta acá, que no sabés si un poño o una corbata. Empezás a ver, qué sé yo, abogada con pollera de color, no sé, fucsia en invierno. Entonces ahí te empieza a hacer un poco de ruido. En realidad, la descorbatización es un fenómeno que ya se viene dando hace varios años. Por ahí se mantiene, sí, en las audiencias. Por eso la pregunta capaz que apuntaba a las audiencias. Ahí hay un nivel de solemnidad un poco más elevado. Pero también responde a otra cuestión, que es que las audiencias son públicas. Así que eventualmente puede haber, digamos, alguien más participando, que no sea necesariamente vinculado a las partes o al juez. Como nosotros mismos podemos llegar a protagonizar, quizás vamos a alguna audiencia y nada, esos abogados y abogadas que están en la audiencia se encuentran que de golpe hay 30 personas de público. Así que bueno, quizás ese fenómeno es cada vez más creciente y digamos la solemnidad en la vestimenta se ha trasladado estrictamente a las audiencias y ya ni a las audiencias. Después de eso, que a las últimas audiencias he ido sin corbata. Salvo una que tuve con Rafa, con Rafael, como contraparte, y ahí sí, ahí me puse. Saqué mis mejores galas como mero cuando se pone la galera. Ahí sí. Pero porque la tenía con Rafa. Vale, le quiero confesar que ahí tuve una suerte de... No quise ser menos ni siquiera en la vestimenta. Bien, ¿quién más quiere...? Muy bien, Leonel, gracias por la opinión. Candela, ¿querías agregar algo más? Sí, profe, cuando incluso en tribunales actualmente la mayoría de abogados que hay, ninguno tiene saco y corbata. Van con un pantalón de última de vestir, con una chomba, y van... Yo la verdad, la gente joven no veo con saco y corbata. Solamente personas muy mayores. Claro, exactamente. No sé qué opinan las chicas, yo la veo a Maita ahí que se ríe. No sé qué opinan las chicas, que también me gustaría escucharlas. Quizá... No, me lo diría por lo de muy mayores. ¿Te acordaste de abogados y abogadas puntuales? Decime la verdad. No, a ver. Hay de todo, hay de todo. Hay abogados que van, o sea, de traje y corbata, que todavía mantienen, y no solo los más mayores, sino también los de mi generación, por decirlo de algún modo. No, sí, te entiendo, Candela, porque te veo que estás ahí, pero... Obviamente, obviamente que es una tendencia... Sí, obvio, obvio. Pero, particularmente el fuero de familia muchas veces es por ahí un poco más descontracturado incluso que el fuero civil. Pero también, así todo, así todo, veo mucho traje. Y lo que es también muy llamativo, muchos chicos de mi generación de traje. Obviamente que después de un par de años de profesión, eso se va descontracturando un poquito y por lo menos después se sacan la corbata. Van con el traje, camisa, los primeros dos botones abiertos y sin corbata. Eso es algo que sí se va anotando. Los docentes y los chicos para dar el examen. Yo cuando empecé la facultad hace dos mil años, todos los chicos se sacan el traje. Y los docentes también. Y ahora no te digo de ojotas, porque hay docentes que van... Es verdad lo que dice Arianna. Yo me acuerdo haber rendido allá en el títico piso 4 del edificio viejo. Chico y chica, ¿ustedes no saben lo que era eso? Yo, es el día de hoy, no sé si acá habrá, no creo. Yo entré en el 2002. Es el día de hoy, chico y chica, que yo siento el traqueteo del carro del bolillero y ya me acuerdo de ese pasillo interminable por el cual venía la señora, que es la misma que está hoy, con el carro de las bolillas y el embaldosado ese, el traqueteo. Y uno veía a todos los chicos que se apudaban la corbata arriba. Y sí, era tal cual como vos decías. Arianna, ¿no? La que dominó sobre las mesas libres. Era terrible, una solemnidad injustificada, además. Totalmente... Yo he vivido situaciones en la facultad, como dice Arianna, que a un chico en particular no lo dejaron rendir y el profesor le dio como una clase de cómo es correcto vestirse porque el chico había ido en ropa deportiva. Que eso para mí no te hace ni mejor ni peor profesional realmente. Y además... No, totalmente. Totalmente. No sé, a ver, Ro, qué piensa. Ella que está en cámara. A ver cómo es el... A ver, obviamente que en función de los fueros, por ahí va cambiando un poco lo que es la indumentaria y cómo van los abogados también. Además de lo que dicen de la facultad, que sí, el piso 4 del edificio hoy Caracachó, era... Daba miedo. Uno subía ahí, escuchaba al bolillero venir y nada, te temblaba hasta lo que no tenía. Es una película de terror, ¿eh? Yo me imagino a la llorona de un fondo allá. Sí, porque si había tubos que titilaban. Ah, no, complicadísimo. Los tubos que titilaban. Ah, y el carrito. Ancha, acera todo. No sé si me puede decir cómo van a cámara. Porque por ahí es otro... Yo la tengo en la segunda página de la cuadrícula. Bueno, en la cámara, hasta que aparezca Ro, es más solemne. Ahí sí. Es un poco más solemne. Es cierto que van pocos abogados y abogadas a la cámara. Esto tiene que ver con otra cosa que vamos a comentar más adelante. Pero van mucho menos a la cámara de apelaciones. En definitiva, para pasar a otro punto, porque si no, nos debatimos mucho en uno o dos y me gustaría tocar algunos más. La verdad que uno debiera poder ir vestido como quiera, tanto a tribunales como a rendir y a los diversos ámbitos. Perdón, dije. Sí. Yo respecto a eso, tuve en la facultad a una profesora que nos decía, chicas, para procurar se sacan los tacos, se ponen zapatillas y empiezan a patear. Y por eso, en relación a las audiencias, ahí sí, capaz vestir más formal. Por supuesto, Agus, comparto. El que dice que hay que ir de tribunales a tribunales de traje todos los días, primero que está loco, y segundo que seguramente no litigó ni en verano ni le tocó ir al conurbano. Yo lo invito a cualquiera que esté, digamos, abrazado como talibán a la corbata, porque vaya un día a Loma de Zamora en tren a llevar una cédula y van a ver cómo se le pasa enseguida. Es muy fácil cuando uno está acá, en 13 y 48, con el aire acondicionado, y cruza el Palacio de Tribunales una vez por mes, ahí es fácil. Pero bueno, como bien dice Agus, hay que bajarse del taco, ponerse las zapas y empezar a patear. Ahí está donde se forjan los temples de la personalidad del litigante. Porque hay algo que no dijimos, discúlpenme que yo me metí de lleno en el trabajo, pero fíjense que el sistema normativo que estamos analizando, que son las normas de ética profesional, poco tienen de ética. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un artículo, que es el artículo 25, que habla de las faltas que se pueden cometer dentro del régimen disciplinario, y hace una remisión a las normas de ética. Eso nos llevaría a preguntarnos qué corno es la ética y si tiene alguna vinculación con la moral. Modernamente, se interpreta que la distinción entre ética y moral no tiene mayor sentido. Y acá seguramente más de uno va a pensar automáticamente que en la escuela le enseñaron algo así como que la ética era un sistema de reglas individual, o que era el estudio de la moral, y que la moral era como una suerte de consenso, de sistema de valores de un grupo determinado, no sé, etc. La verdad que esta distinción de manera moderna no tiene mucho sentido. Y le voy a... Acá es una opinión personal, ¿eh? Le voy a decir por qué personalmente creo que no tiene sentido ni debe tener. La ética es un sistema de reglas personales, como hablamos el otro día. Uno se lo construye conforme a sus creencias de manera personal y, digamos, no tiene una sanción jurídica. Esto lo habrán visto en Introducción al Derecho, que Elson ya diferenciaba el derecho de la ética o de la moral, en el sentido de que el derecho imputa una sanción jurídica o una conducta, y la moral o la ética no. Ahora, la moral, insisto que esto es una opinión personal, ¿eh? La moral, al pretender ser un sistema de reglas de un grupo determinado, es también una forma de control social. Entonces, la moral, simplificada al extremo, ¿qué es lo que pretende? Decirnos de qué manera tenemos que vivir. Entonces, y fíjense cómo esto se proyecta también sobre el proceso. Hace 20 minutos que estamos debatiendo acerca de si hay que usar corbata o no. ¿Esto qué es? Una regla de algún modo moral. ¿Quién dice que tengo que ir a corbata? Que es de corbata. Y el que dice que tengo que ir de corbata, ¿qué es lo que pretende? Decirme a mí cómo tengo que vivir. Entonces, esto viene de hace miles de años, ¿eh? No es de hoy. Fíjense, los grandes sistemas morales son grandes sistemas de control social. Y los ejemplos ya se les estarán ocurriendo a más de uno, ¿no? Hablamos de partidos políticos, la iglesia, religiones en general. Entonces, hoy por hoy la moral, digamos que se de camino, se de paso a concentrarse en reglas de tipo jurídico. A ver, yo puedo hacer algo o no lo puedo hacer porque está una ley o una norma. La moral, bueno, que se la guarde en el bolsillo el que quiera decirme cómo tengo que vivir, quedará, digamos, reservado a otro ámbito. Entonces, y obviamente esa distinción entre ética y moral que pretende es asignarle valorativamente una jerarquía superior a una sobre la otra. Yo distingo ética de moral, de golpe después digo que la moral es superior a la ética. Chicos y chicas, no le den bola a lo que digan los demás, construyanse una ética particular, sean fieles a eso y hagan lo que quieran. ¿Dónde estaría el punto de equilibrio? En que uno tampoco puede, digamos, faltar el respeto a los demás desde la vestimenta, ¿no? Si yo voy a un tribunal con una remera que tiene la cara del juez vestido payaso, es ofensivo. Entonces, ahí el equilibrio tienen que encontrarlo ustedes. No, 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 tratar tampoco de no faltar el respeto. A veces una vestimenta demasiado, digamos, agresiva puede, digamos, ofender a la otra persona. Está claro que si la otra persona es un pacato que está esperando que yo vaya a demonio, bueno, déjenlo. disculpame, no, que en relación a esto que vos decís, también es importante pensar en el cliente en ese momento, puede ser una razón que le juegue en contra a tu cliente después si sos ofensivo en ese momento. Eso también hay que tenerlo muy presente, que hay intereses en juego que van por fuera del letrado también. un punto más que me hace acordar lo que dice Yanina, tener siempre presente que la abogacía también es un arte que pretende sacar el máximo rendimiento de un montón de cosas. Entonces, claramente a mí puede gustarme ir de remera a las audiencias y eso no está mal a priori porque no debiéramos aceptar que nadie nos diga qué es lo que está bien y lo que está mal. Ahora, si yo sé que el juez tiene, digamos, algún tipo de reparo con esto y como hoy comentaba en el caso ese de Neuquén si yo sé que no voy a poder tener la audiencia de remera porque después me va a echar bueno, no es que yo voy a ceder digamos algún tipo de principio superior por poner una camisa lo que voy a intentar es que la audiencia se haga no voy a ir de remera para que no me dejen tomar la audiencia y al otro día salir en el programa de Chiche Gelblum puteando contra los jueces no, bueno, ahí insisto en que es algo que deben modular ustedes ¿Ville, me escuchás? Sí, te escucho muy bien, dime. ¿Cómo andan? Ahora sí, tengo problemas de conexión quería comentar, decirles algunas cosas y no, 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 no se toma la computadora. Respecto a la cámara que me preguntaba May, sí, sucede eso, los empleados martes y jueves tienen que ir con corbata, digamos, porque son los días de acuerdo en general. Bien, ¿vos percibís que el ámbito de la cámara de apelaciones es más solemne que la instancia? Sí, lo mismo que la corte. Sí. Se genera cierta solemnidad, digamos. Bien. Tiene como todo un funcionamiento y unas estructuras, digamos, que termina siendo un poco más solemne, sí, sin lugar a duda. Bien, eso me da pie para decir otra cosa fuera de tema. Chicos y chicas, no tienen ni idea lo estúpidamente solemne que es tribunal. Es casi, a ver, el que viene de afuera no lo puede creer. Siempre pasa con la misma anécdota. Una vuelta voy a la cámara de apelaciones número uno, a la primera. Tengo un amigo que trabaja, digamos, de funcionario. Me invitó a pasar y me mostró el sistema de timbres que tienen. Esto yo no lo podía creer, se los cuento a título de anécdota. En la cámara primera, en la cámara segunda también lo sabía. Ya viejo, ya viejo. Los hizo sacar lo primero que hizo, se pueden mandarlos a sacar. Nuestro titular es, por lo menos lo saben, presidente de la cámara segunda. La plata tiene dos cámaras, la primera y la segunda. Nuestro titular, cuando llegó a la cámara, lo primero que hizo fue sacar el sistema de ese timbre del siglo XIX. Pero, ¿para qué servían esos timbres? Resulta que los vocales de cámara, o sea, los jueces, tenían unos timbres en el escritorio, de tal suerte que si tocaban un timbre, era agua, si tocaban dos timbres, era que tenía que venir el mozo con un café, tres timbres, era té, y todo así. Un timbre largo era que venga el secretario, o sea, una locura. Estamos hablando de que lo único que tenía que hacer era pararse, abrir la puerta y llamar a alguien que venga. Bueno, no, estaba el sistema de timbre. Y es todo así. Después vamos a ir contando más anécdotas del formalismo, pero para que ustedes se den idea de lo acartonado que es todo esto. Bien, pasemos a algún punto más, porque si no... ¿De qué año estamos hablando, profe? ¿Qué? ¿Años? ¿De qué año estamos hablando? No, no, esto es de hoy. ¿Seis años? ¿En sí que hace? No, esos timbres están hoy. Los usan poco, pero están hoy. Si a un juez se puede pedir agua con el timbre, está. Pero es para que sea una idea, de lo solemne que puede llegar a ser a veces el ámbito tribunalicio. Cuestión que tenemos que ir desarmando entre nosotros, ¿no? Desarticulemos, deconstruzamos toda esa solemnidad. A ver, uno puede, digamos, vivir la abogacía y la profesión y la abogacía en sentido amplio, no me refiero solo al que aboga, como algo para transformar la sociedad o bien como un nicho donde decir, bueno, ahora llegué acá y voy a empezar a replicar todo lo que hacen. No, vamos a intentar de transformar, tener un rol transformador con lo que nosotros hagamos y tratar de no esperar a llegar a la cámara para usar el timbre. O sea, llegar a la cámara y arrancar los timbres. eso es lo que tenemos que pensar, por lo menos de acá donde nosotros proponemos una visión crítica. Después, obviamente, cada uno sabe. Es un sistema bastante verticalista, por así decirlo, todo el poder judicial. Tremendo. Sigamos avanzando porque me interesaría tocar dos o tres más, pero voy a ir salteando porque eran muchos. Voy quizá a algunos más interesantes o polémicos. la publicidad la vamos a dejar de lado me parece que ya hay algo bastante obvio. El punto cuatro, ¿podría trabajar de otra cosa alguien que ejerce la profesión? ¿Qué parece? Obvio que sí. Podría. Bien, porque cuando uno lee las normas de ética pareciera que no. O sea, dice algo así como que deberá evitar el abogado tener actividad que lo distraiga. Pero, a ver. Yo lo que puse en el trabajo, perdón, ¿puedo hablar? Porque capaz que era de la área, ¿no? Sí. Lo que yo puse en el trabajo es que claramente la situación de hoy en día vos sos un abogado recién recibido y capaz tenés un caso, dos casos de gente que te conoce hasta que te haces conocido tras una cartera de clientes o lo que sea, muy probablemente tengas que mantener otro trabajo. Siempre y cuando esto te permita llevar al día tus causas, cumplir con los plazos y no se interponga con el ejercicio de la profesión correctamente, no me parece por qué lo leí en la ley de ética y lo puse en el trabajo que lo había leído ahí, pero diciendo completamente. Bien, ¿alguien más? ¿Tal vez yo lo que pensaba con ese artículo es que la ley también se hizo hace mucho tiempo donde por ahí la cantidad de abogados que había no es también la que hoy se presenta, entonces también por ahí no hay tanto cúmulo de casos dentro de un abogado, digo, por ahí son números que son manejables, a menos que hablemos de una empresa o algo, pero por ahí apuntaba más al ejercicio de la profesión liberal en abogados sobrepasados de trabajo que por ahí es algo que hoy tanto no se presentaría como antes, creo que ahora hay mucha y todo un montón. Si le dieron con atención otra cuestión más que le prohíbe directamente al abogado asociarse con otros profesionales de tal suerte que los estudios jurídicos contables estarían prohibidos por la ley de ética, es medio loco, ¿no? Pero bueno, sí, ciertamente un profesional de la abogacía puede trabajar de otra cosa y esto uno no debe vivirlo. ¿Por qué me interesa tocar este tema? Porque seguramente les va a pasar que cuando empiecen a ejercer, como bien apuntaba Lara, la verdad es que no solamente los ingresos del estudio no alcanzan para vivir, no alcanzan ni para mantener el estudio ni mucho menos los gastos de cualquier persona, o sea, les va a pasar, van a tener que sostenerlo con otro ingreso. a mí en lo personal yo fui durante 12 años empleado de comercio y muchos de esos años era abogado también, entonces y les digo más, me ha tocado atender profesores de nuestra facultad en función de venderles cosas y no tiene por qué ser ningún digamos menoscabo o vivirlo de algún modo como un atentado a la dignidad profesional, así que chicos y chicas por favor quédense tranquilos a ese respecto nunca jamás nadie les va a cuestionar si ustedes están haciendo otra cosa y a la vez ejercen la profesión esto modernamente ha cedido terreno a la realidad y a ese respecto las normas han quedado un poco viejas hay que tener paciencia hay que tener paciencia más cuando uno empieza mucha paciencia sí mucha paciencia hay que armarse de paciencia a veces los tiempos modernos en los que vivimos con esa instantaneidad típica de las redes de los medios de comunicación es como que a uno le exigen que rápidamente uno se reciba uno rápidamente progrese rápidamente se ponga un auto eso es más de las películas que de la realidad yo me anticipo que la fundación de un estudio y digamos la formación de una cartera de clientes que garpe eso es algo que tarda muchos años así que hay que armarse de paciencia y no sentir ningún tipo de reparo si es que uno al seguir esa vocación férrea debe trabajar de otra cosa como decíamos creo que en el primer encuentro la vocación es fundamental si uno tiene vocación de abogado o abogada a la larga camina no van a digamos perecer en el intento pero al principio van a aparecer un montón de tentaciones como por ejemplo no sé inicia a juntar el clima y Australia si ustedes quieren ser abogado o abogada hay que insistir no hay que rápidamente subirse al carro de algo de garpe más ahí pone María Sol que tuvo un profesor en la secundaria que era abogado yo también hice eso daba construcción de la ciudadanía mira que ya me había recibido si es muy pertinente el comentario porque es cierto si ahora que me haces acordar yo en mi colegio tuve varios docentes uno de historia uno de bueno de cívica de instrucción cívica varios y ahora que me acuerdo también de filosofía había varios si 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 que está bueno también es un ingreso más si si qué más bueno lo del estudio ya lo conversamos en la clase anterior a ver alguno un poco más interesante que puede llegar a dar alguna polémica ¿podemos mentir los profesionales de la abogacía? hay una película de Jim Carrey que toca un poco este tema ¿no? ¿se puede andar diciendo mentiras por ahí? ¿no? a ver ¿quién tira la primera piedra? si no las interpelo a hola ¿puedo hablar? si adelante si yo puse considero que mentir es una falta contra el honor y la dignidad profesional pero eso no implica que el jugador como parte de la estrategia lo haga al principio se cortó un poquito ¿podés repetirme la primera pregunta? perfecto bien estoy leyendo acá considero mentir una falta contra el honor y la dignidad profesional pero eso no implica que el abogado como parte de su estrategia lo haga bien ¿y vos en qué norma te ampararías para mentir si fuera parte de tu estrategia? como estrategia y por ahí dudar o contradecir a lo que me están acusando que yo no sé con él hay que que mi cliente estuvo en su lugar y no estuvo o sea ir como medio estirando hasta que aparezcan las pruebas por ejemplo bien ahí María puso un comentario que me llamó la atención dice que se puede manejar la verdad me gustó María ¿tenés ganas de comentarlo? mandá por seguir te escucho bajo anda mal no sé tratar de gritar un poco yo creo que no se puede mentir pero si manejar la verdad en cuanto a la verdad es relativa depende la mire hacer la verdad de uno o la verdad del otro bien bien guardarse digamos alguna consideración bien ¿qué más? ¿más que quiere aportar algo? yo puse que sí pero ahora veo que todo el mundo dice que no pero decime por qué sí obviamente si nos vamos a ir a lo políticamente correcto vamos a a decir algo que maté un poco el tablero a ver Lara ¿cómo es eso? lo que yo pensé y lo que puse también es que para mí es esencial por ejemplo lo llevé un poco también a la entrevista lo que pienso es que para ser buen abogado uno tiene que obtener toda la verdad del cliente bien y si el cliente no sabe que vos estás dispuesto a guardar cierta verdad que él te dice o a modificar la de acuerdo no te va a contar todo y no vas a poder ejercer bien la defensa bueno esa línea me cierra un poco más fíjense los que hayan visto en la entrevista que en un momento Agustín entre comillas confiesa que venía con los auriculares puestos entonces claro y eso no lo vas a decir bueno eso lo que voy a decir no es lo mismo ocultar que mentir claro porque vos podés si él no llevaba puestos los auriculares y él te lo dijo vos no vas a decir él no llevaba los auriculares vos no lo vas a alumbrar eso y pero mentir es faltar a la verdad y ocultar también bien acá les voy a hacer les voy a introducir una suerte de comunidades como hicimos con la con la vestimenta les anticipo que los abogados y abogadas mienten como locos mienten pero desaforadamente son capaces de decir que llueve de abajo con arriba o sea ¿no? esto partamos una realidad ¿se miente? sí se miente ahora la pregunta quizá es más de tipo ética no moral porque acá también desde los comentarios que leo en el chat y de lo que van diciendo entrevebo a alguna línea de tipo moral como por ejemplo porque a ver mentir antes de ser digamos una falta ética esto tiene una carga digamos medio ancestral viene de los mandamientos y qué sé yo de los judeo-cristianos mentir está mal me gustó lo de María la gente me gusta lo que más me entiende ¿no? eso tiene quizás un poco más de asidero vamos a tratar de llevarlo a todo un plano digamos racional con esto no crean que estoy intentando introducir digamos alguna cuestión o incitando a la mentira descarada yo les comento que hay mentira en tribunales la hay se miente ahora nosotros tenemos que intentar encontrar un punto de anclaje ¿no? a las normas éticas que pareciera que nos dicen que tenemos que delatar al cliente por ahí un párrafo que dice algo así como que si sabemos algo hay que decirlo y yo no les aconsejaría esto entonces ¿dónde estaría el punto de anclaje para que uno no salga ni a vociferar todo ni tampoco hacer una suerte de 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 la profesión en el que uno rápidamente se confiesa cada vez que hay algo para para delatar no, no ¿dónde está el anclaje? o ¿dónde por lo menos a mí me parece que está? primero en las pretensiones del cliente nosotros tenemos que ejercer la defensa incondicionada de los derechos de la garantía de nuestro cliente así que en la medida que conozcamos algo que lo va a perjudicar yo les aconsejaría no decirlo ahora tampoco les aconsejaría salir a mentir descaradamente nunca haría esto y lo que puedo extraer de las reglas de la ética profesional es que el el abogado o la abogada es un colaborador de la justicia y la justicia sí es un valor que nosotros debiéramos tratar de de preservar esto es una cuestión lógica no tiene ningún tipo de asidero moral la justicia podría llegar a extraerse racionalmente a partir de una norma entonces es un valor que nosotros debemos apuntar pero otro valor es la defensa incondicionada de los derechos de nuestros clientes entonces una vez más ahí cada uno cada una debe modular entre lo que va a decir y lo que no va a decir la otra es que en realidad sí te escucho por ahí estamos también confundiendo hay otra relación diferente una cosa es la relación con el cliente y la entrevista con el cliente y otra cosa son las presentaciones a posteriori que haga el patrocinante con el órgano claramente que del cliente queremos saber toda la verdad y que se sienta cómodo por eso todo el ámbito que se debe crear y todo digamos la estructura que uno genera en la entrevista y otra cosa es cuando voy a iniciar una demanda o contestar demanda estratégicamente de lo que me dijo el cliente que voy a colocar o cómo la voy a armar son dos cosas distintas el abogado tiene que ser como el conector ahí entre recibir toda la información y el cliente nos tiene que decir la verdad claramente sobre todo sentirse cómodo y poder hablarlo y cómo después formula los diferentes escritos o actos procesales frente al órgano digamos bien bien coincido plenamente Ro y hay algo que también estaría bueno decirlo en este estadio sin perjuicio que lo vamos a decir más adelante la litigación civil se está asemejando cada vez más a las técnicas penales entonces la construcción de una teoría del caso o sea lo que hayan visto en todo el proceso alumno van a saber rápidamente de qué estoy hablando o no pero la construcción de una teoría del caso civil también apunta a una estrategia y a una gestión del relato de los hechos o sea a mí lo que me interesa es tratar de sacar digamos esta antinomia mentira verdad como quien habla de pecador y de santo no sé si hay mentira verdad lo que hay muchas veces son hechos susceptibles de ser interpretados de diversas maneras hay prismas diferentes hay ángulos distintos de ver las cosas creo que esto también es palpable en el día a día uno cuando discute con un familiar no necesariamente está mintiendo está proponiendo una versión diversa a la del otro lo que jamás les aconsejaría es salir a mentir descaradamente porque esto es lo que puede ya tener consecuencias disciplinarias si yo voy a una audiencia a pretender convencer al juez de que estuve en la luna liberando un pare y me va a ir mal y después siempre tener presente algunos valores como la justicia del caso el hecho de que nosotros debemos ser objetivos pero parciales porque lo que nos interesa es la defensa del interés del cliente y nunca olvidar que abogados y abogadas son colaboradores de la justicia y del juez que en sede civil debe tratar de encontrar una verdad jurídica objetiva respecto de los hechos en debate finalmente y para no alargar ya más el espacio destinado al trabajo me gustaría tocar con ustedes el tema de los hospitales ¿qué les parece? ¿puedo ir yo a un hospital a intentar ganarme algún casito? eso de carancho claro sí, carancho no se debería no se debería ¿quién dijo ahí? no se tiene que hacer ya decir ganar algún casito es medio bueno pero a lo mejor nada qué sé yo no me están entrando acaso y voy a ir al hospital italiano ahí que lo tengo cerca de casa no yo tengo San Juan de Dios te digo que ahora agarrás de todo sí, imagínate pero no sí así es muy bajo che pero para alguien quiero alguien que me diga que sí que está bien Lara vos que sos media disruptiva seguro te parece que está bien a ver no en este caso depende depende a ver me gusta el depende es un caballito de batalla muy útil el depende y por ejemplo si volvemos al tema del otro trabajo yo soy secretaria de un hospital y yo también soy abogada yo te puedo ayudar con esto es mi ámbito de influencia bueno y mientras yo me vendo con la gente que me conoce si me era capaz me dijo ponele me recomiende no que también uno no va y presentarle un panfleto con todo lo que hace hago te puedo defender en esto explicando también vos tenés la tarjeta con el nombre o del estudio jurídico y la dirección listo onda mirá me encontrás acá el ámbito de influencia que está muy interesante lo que dice acá la compañera tiene que ver más con con el acercamiento el conocido pero no con ir a un hospital a esperar que suceda un caso no totalmente yo lo que puse también es que no hay que aprovecharse de las situaciones de vulnerabilidad de las personas salvo que pongas el estudio pero me gustaría aquellas personas que dijeron que no y que dijeron cara ancho y eso que me lo argumenten normativamente ¿por qué no? tiene una argumentación normativa claro la ley no me acuerdo bien no tengo acá la ley pero de ética habla de eso de que no hay que aprovecharse de la situación que se encuentra la persona en ese momento digamos no sé bien en los artículos pero hace referencia la obtención de clientela por medios impropios ¿cómo? que se refiere a la obtención de clientela por medios impropios el código ético lo tiene el artículo 16 bien 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 hay alguien que diga abiertamente que sí que se puede opinemos libremente hay que bancársela también a ver alguien que diga que sí yo me voy a recibir el otro día voy a ir va a ser parte de mi estrategia de mi modelo de negocio ir al hospital a buscar clientes alguien que ostente esa posición no che bueno les voy a hacer un comentario tengo una pregunta última última vez ¿no está en la casa o puede ser? Arianna habla no te escuché al principio no digo que vos ponés sos abogado y tenés una hipoteca y queda tu familia en la calle y te pinta el hospital cerquita por ahí hay que ver la situación en la que estás bueno te comento que los que hacen eso no tienen problema económico nunca digas nunca bueno yo le hice una pequeña trampa ¿por qué le hice trampa? porque eso está como bien dijeron en las normas de ética lo que no podemos hacer los abogados y abogadas es procurar clientes fíjense que dice a través de terceras personas o sea yo lo que no podría mandar es a alguien que reparta flyer del estudio en la puerta o contratar a porcentaje camilleros o tener algún acuerdo con enfermeras o con médicos eso es lo que prohíbe la normativa de ética no podría procurar tampoco clientes aprovechándome de esa situación como bien dijo ay ya se me fue el nombre no podría tampoco rebajar entre comillas digamos la la dignidad digamos intentando negociarle el cliente a la perdón negociarle el caso ofreciendo porcentajes más bajos eso es lo que no debería ahora les adelanto que esto está regulado yo lo que no les dije es que existe en el ámbito del ministerio de salud el famoso protocolo anticarancho se dice así así a mí me pasó algo algo así yo tuve un accidente laboral trabajando y fui al hospital y me atendió la RT bueno la cuestión que tuve como un pequeño guince en el tobillo me caí en un ascensor bueno la cuestión que quedó todo en la nada todo en la nada al mes me llaman de un estudio jurídico para decirme si yo le quería hacer algo a la RT o como yo estaba para sacarle plata obviamente yo estaba tan inmigración dos veces me llamaron para que lo piense no tremendo o sea cuando tuvieron contacto desde la misma desde la misma RT desde el mismo hospital en realidad no la misma RT obviamente que no van a llamar de la misma guarda que a veces el gancho está con la RT si claro ojo la RT está re enganchada con los estudios amigo no lo dice no lo ha cambiado un porcentaje entonces yo me quedé sorprendida y digo yo estaba bien indignada y digo no quedé conforme con la atención que me brindaron ya está pero dos veces me llamaron para ver si quería quería hacer algo claro eso a todo esto como cómo se enganchan y no necesariamente vas con la tarjetita al hospital y te ofreces la venta del dato es hacerlo de otra manera puedo contar algo a Florentia te escuchamos Florentia bueno a mi novio le pasó algo parecido trabajaba en Musimundo y el año pasado cuando Musimundo cerró todas sus sucursales también a la semana le empezaron a llover mensajes de distintos estudios pero tenían como demasiados datos de uno de los estudios tenían hasta el número de empleados claro de dónde sacan todos esos datos bueno esto chico y chica no se puede esto no se puede hacer esto es claramente procurarse cliente por tercera persona ahora el tema del hospital está regulado en el famoso protocolo anticarancho este es un convenio que ha celebrado el colegio abogado de la provincia con el ministerio de salud de la provincia de Buenos Aires está vigente el día de hoy que establece un marco normativo para este tipo de actividades a grandes rasgos yo les dejo que lo lean porque está subido el material a grandes rasgos lo que propone es que puede haber abogados y abogadas en los hospitales dentro de un marco regulado por ese protocolo anticarancho que básicamente dispone que los abogados y abogadas deben disponer de un espacio digamos común donde puedan digamos promover servicios profesionales pero en línea con la normativa de ética o sea insisto yo no puedo mandar ahí a un chambo que reparta volante en el no 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 es para dotar digamos de un marco normativo y un poco de decoro profesional a esto que es una realidad que entre y los famosos carteles que dicen te jubilamos te jubilo te divorcio eso es publicidad indecorosa claramente el punto de publicidad no lo tocamos pero la publicidad no puede no podemos como en las películas norteamericanas que te hacen la promo divorcio dos por uno pero ellos tienen otra regulación la profesión del abogado es una profesión de medio de resultado claro se vincula con el otro es de medio no es de resultado esto no se puede asegurar un resultado es una locura bueno vamos a dejarlo acá el tema da para hablar mucho más pero bueno vamos a dejar acá el tema del trabajo de ética me encanta hubo mucha participación les agradezco mucho a todos y a todas los que han opinado ahora me gustaría entrar al tema mediación porque se nos ha ido un poco el tiempo de las manos no quiero dejar de tocar este tema el tema reclamo al seguro lo vamos a ver en algún momento quizás más adelante o hacemos un video solo de eso porque no quisiera tampoco dejar de mencionarlo pero no hoy porque se nos ha acabado poco el tiempo a ver si les puedo compartir así que vamos a entrar a hablar un poco del tema mediación que es un tema muy importante van a ver que nosotros lo vamos a fogonear un poco con la mediación van a ver que no solamente lo vamos a tocar hoy sino que vamos a hacer un video sobre mediación va a haber otro más con otro formato un poco más innovador también de mediación y un tema trascendente o sea van a ver que no es lo mismo que los los temas que hemos visto hasta acá si bien todos tienen mucha importancia este es un tema preponderante sobre todo porque en la práctica profesional quizás esto sea de las primeras cosas que les toque hacer yo insisto las chicas van a decir que siempre cuento lo mismo pero cuando empecé a litigar me encontré con que y ya era ayudante de procesales o sea como lo que es la enseñanza dogmática yo ya estaba en la facultad y cuando empecé a litigar no sabía ni dónde se iniciaba una mediación estaba todo bien con la ley con el Falcón Morelo tenía ni idea en dónde se ingresaba una mediación le tuve que preguntar a mi socio así que vamos a hablar bastante de mediación vamos a hablar de sus principios vamos a hablar del procedimiento y obviamente de la práctica pero bueno ahora me gustaría darle la palabra a Rocío que ha estudiado y ha investigado bastante el tema así que bueno vamos a escuchar a Rocío bueno ahí ven la pantalla completa pero no me ven a mí ¿no? a mí no me pueden ver no, te vemos te vemos bueno, perfecto bien vamos a hablar de la mediación prejudicial obligatoria avísenme si me escuchan bien te escuchamos bárbaro perfecto si ahora si no te interrumpo dale Guille esto tiene que ver algunos principios de la mediación y el concepto de mediación está muy relacionado con la negociación que era lo que hablábamos un poco en la clase pasada la mediación es un método alternativo de resolución de conflictos se estableció por la ley provincial en su artículo 2 con carácter de obligatorio ¿sí? ustedes tienen que tener en cuenta que tenemos una ley marco a nivel nacional que es la 26.589 y la ley 13.951 que es en el ámbito de la provincia de Buenos Aires bien Falcón muy descriptivamente nos explica a modo de introducción la clase está preparada desde lo más simple a lo más complejo así que vamos a arrancar con con lo más simple Falcón nos explica cuándo se utiliza la mediación y obviamente que nos dice que es cuando hay un conflicto o sea cuando las partes se encuentran involucradas en un conflicto ya sea porque tienen una comunicación inadecuada una incapacidad para argumentar o esto que explicábamos un poco en la clase pasada si no me equivoco de transferir los intereses a objetivos esto que yo estoy queriendo esto que estoy peticionando ¿cómo hago para poder transpolarlo a un objetivo para por ejemplo lograr un acuerdo y poder cumplir con la finalidad de la mediación? Es una negociación asistida tiene su raíz en la escuela de Harvard y de Fisher es un poco de cambiar este nuevo este paradigma del estilo competitivo que se genera digamos por ahí en el litigio propiamente dicho a un estilo corporativo y la idea es transformar aquellas desventajas en ventajas buscando el mejor resultado posible para acercar a las partes o sea que sería básicamente una negociación asistida asistida por el mediador obviamente el rol del mediador que es escuchar y saber preguntar es muy interesante como comenzó la idea de la mediación la idea es que es una solución alternativa de resolución de conflicto y se buscaba un poco tratar de dar una opción una resolución distinta diferente a la que conocemos dentro del litigio propiamente dicho esto del paradigma ganar-ganar no es un detalle menor siempre dentro de un litigio tenemos el paradigma de ganar-perder obviamente la idea de la mediación cuando es bien utilizada y como fue pensada en sus raíces era un poco esto separar a las personas del problema que el mediador intervenga concentrarse en los inconvenientes de las personas también se decía que era devolver a las verdaderas personas involucradas que son las partes en este caso el problema muchas veces lo que pasa es que los abogados por ahí patrocinantes o apoderados no importa la representación que tengan al escribir una demanda o al contestar una demanda o más adelante hacer un recurso de apelación o de corte utilizan palabras que claramente no son propias de las partes o de los sujetos que intervienen un poco la idea de la mediación es esto devolverle a las partes su conflicto que se puedan hacer propios y cargo de ese conflicto para digamos la traducción de lo que les pasa a través de un mediador sea un poco más amigable muchas veces lo que pasa es que cuando uno lee una demanda dice pero todo esto me está diciendo pero qué pasó mirá y en realidad son muchas veces argumentos jurídicos entonces lo que intenta un poco la mediación es esto tratar de inventar opciones que sean de beneficio mutuo y en la que las partes estén involucradas 100% bien las funciones del mediador es informar a las partes sobre la mediación es traspasar la mediación a las partes para que negocien justamente esto lo que decía en el punto anterior y es esto de crear una atmósfera positiva para intentar varias opciones alternativas o un acuerdo o el otro de acercamiento para poder lograr obviamente una mediación con resultado favorable entonces se generan diferentes alternativas de acuerdo los conflictos incluidos esto es un tema interesante para poder charlarlo obviamente que todas las contiendas civiles en las que estén involucradas materias disponibles esto quiere decir que no esté involucrado el orden público a orden público la hacemos raya subrayado con doble rojo porque obviamente no todas las materias son susceptibles de mediación si ustedes van a la ley 13.951 en su artículo 4 la ley de provincia estamos explicando mediación en la provincia de Buenos Aires nos va a explicar cuáles son las causas exceptuadas de la mediación obligatoria dentro de la obligatoria esto no quita que haya una mediación voluntaria para otras para otros tipos de conflictos y entonces el artículo 4 nos va a explicar entre otros hay una enunciación la ley de nación la ley de provincia se olvida hay algunos olvidos obviamente que se pueden deducir con interpretación o sea una interpretación armónica con la de nación podemos darnos cuenta que por ejemplo ahora de amparo había corpus e interdictos y no hace una distinción con el avias data pero también está incluido dentro de la exclusión al avias data también hay otro pequeño olvido que es el tema de la usucapión la usucapión no es susceptible de mediación y después bueno cuestiones lógicas causas penales procesos de restricción de la capacidad en los que el estado provincial municipal sea parte si bueno amparo concursos preventivos quiebras etcétera eso lo tiene en el artículo 4 que son aquellas cuestiones que quedan excluidas de la mediación dentro de lo que está incluido todas aquellas cuestiones en las que no esté comprometido el orden público si la mayoría de los procesos civiles pasan por esta etapa obligatoria de mediación prejudicial los principios de la mediación bueno acá hablamos mucho de los principios porque la ley y todos los autores que fueron comentando varios autores distinguidos fueron tratando este tema ha sucedido que con los principios de la mediación se enmarcó la mediación en una en una formalidad que después en la práctica ha sido por ahí imposible cumplimiento o no ha podido lograr los objetivos que realmente quería es la imparcialidad del mediador obviamente el mediador tiene que ser imparcial la libertad y voluntariedad de las partes la igualdad entre las partes la búsqueda creativa y colaborativa y la celeridad y confidencialidad dentro del proceso obviamente si hay alguno más o menos despierto por ahí podría decir bueno libertad y voluntariedad de las partes pero qué pasa cuando la mediación es obligatoria no creo que las partes tengan mucha voluntad o mucha libertad en elegir claramente no porque en los procesos en que la ley determina que la mediación es obligatoria las partes no pueden escapar obviamente de ella aclaro alguna salvación que hace Giannini que es muy interesante que hace el doctor Leandro Giannini el tema de las partes que en realidad tendríamos que haber dicho sujetos acá todavía no estamos dentro del marco de un litigio de un juicio van a ver que a lo largo de toda la ley habla de partes pero claramente estamos hablando de sujetos los que a posteriori pueden llegar a revestir la calidad de actor o demandado o tercero si es que interviene dentro del proceso pero en este momento no estamos dentro de lo que es la instancia judicial correctamente sería hablar de sujetos ¿sí? Bien A ver Bien dentro del procedimiento esto lo explica lo explica el artículo 6 en adelante obviamente obviamente les invito a que lean la ley son 42 artículos la ley es muy corta así que es interesante que ustedes también la puedan leer para poder comprenderla en su totalidad ¿dónde se inicia la mediación? La mediación se inicia en la receptoría general de expedientes y en ese mismo acto se va a sortear juzgado ¿esto por qué es? porque el juzgado eventualmente va a intervenir para homologar ese acuerdo si hay un acta de cierre de acuerdo positivo o si hay un acta de cierre sin acuerdo para intervenir en la litis digamos en el juicio o a posteriori si hubo un acuerdo y se homologó y no se cumplió para ejecutarlo entonces es importante tener en cuenta que cuando iniciamos la mediación en la receptoría automáticamente nos van a sortear juzgado el mediador sorteado que es el que con el papelito que nos vamos a ir con nombre y apellido el mediador sorteado es el que va a fijar la audiencia con el día y con la hora y en esa audiencia es la que van a comparecer las partes ¿sí? el mediador puede elegir el medio de notificación que más le quede cómodo puede ser cédula puede ser carta documento puede ser acta notarial o puede ser en forma personal según cuán diligente puede llegar a ser el mediador hago la aclaración con la cédula no es una cédula que queda con fronte no es una cédula en la que intervenga el órgano ¿sí? es la parte de la sección quinta de la cordada 3397 de la SCBA es una cédula que confecciona digamos el mediador bien sigo con el procedimiento para ser igualmente mediadora tenés que tener tres años de profesión sí sí ahora vamos a ir con sí para ser mediador sí y el rol del abogado porque tiene que ser o sea también se debatió muy profundamente está bien la aclaración Candela el tema de la disciplina y la prospección del mediador un poco lo que decía Hayton de Nolasco cuando se inició todo esto era que tenía que ser un abogado por su capacidad para entender jurídicamente los problemas otra corriente decía pero todavía no son problemas son problemas prejudiciales porque no hay una había corrientes que por ahí pensaban que era más fructífero para la mediación hacer una acuerdos interdisciplinarios con otros centros de mediación que no sea necesariamente la que sean abogados y abogadas digamos efectivamente como dice Candela hoy en día el mediador o la mediadora va a ser un abogado o abogada con mínimo tres años de ejercicio de prospección bien entonces el mediador va a sortear y va a estar sí disculpame que te pregunte respecto a la notificación de esto que estabas diciendo yo como abogada de la parte que inicia este procedimiento de mediación ¿podría notificar? ¿vos como abogada? sí me parece que no porque en realidad la notificación la ley te impone que la tiene que llevar a cabo el mediador pero por ahí en la práctica es distinto así que escucho opinión puede que en la práctica sea hola me fue la rochi pero ¿me escuchan? yo por un momento no te escuché ahora te escucho sí, ahora sí les decía que en la práctica sí se puede eso está previsto en el decreto ahí cuando realizan la mediación tienen que ver la ley 13.951 y el decreto reglamentario que es del año pasado guarda con buscar con el decreto viejo porque ese no va más es de febrero del año pasado el decreto nuevo en el viejo esto ya estaba contemplado pero en el nuevo también nada más lo aclaro para que no estudien de un decreto que está derogado pero digamos que sí esto se llama notificación ad hoc y no solamente se puede sino que es bastante común y les diría que en realidad perdón Rochi que me meta pero por ahí todos que estás en la cámara no tenés por qué saberlo lo de la práctica digamos habitual en las mediaciones lo cotidiano es lo inverso a lo que dice la ley la notificación por cédula es un supuesto marginal entonces qué quiero decir con esto que uno hace la notificación por cédula a veces y la mayoría de los casos se hace o bien o por notificación ad hoc o por carta documento le explico rápidamente el ámbito de cada una supongamos que tengo una mediación dentro de la ciudad de La Plata muy probablemente yo como abogado le pida al mediador que me habilite para notificar ad hoc entonces la notificación ad hoc quiere decir que el mediador hace la cédula y la lleva al profesional entonces nosotros por ejemplo en el estudio hacemos eso le pedimos al mediador notificación ad hoc entonces él me hace la cédula y la llevo yo en función de notificador por eso se llama notificador ad hoc lo que a mí me permite tener notificada una mediación en un día yo en un día fui a tribunal y la inicié hablé con el mediador me hizo la cédula y la notifiqué al mediodía ya la tengo notificada después cuando es en otra ciudad se suele usar la carta documento porque es mucho más rápido y más barato que hacer una cédula a extraña jurisdicción por 500 pesos tengo notificada una mediación con un requerido en cualquier lugar de Argentina en un día porque a veces llega de un día para el otro y marginalmente queda la cédula para supuestos en los que no hay ningún tipo de apuro o bien nos toca un mediador o mediadora bastante formal lo que proviene la ley me parece el llamado telefónico como si se hace habitualmente el llamado telefónico es informal es un medio que no tiene eficacia jurídica yo puedo avisarle a un colega que lo conozco que por ahí hay una mediación por alguien que yo sé que es cliente de él pero acá estamos hablando de que no y lo uno con la ley de ética nosotros no podemos hablar con la contraparte aunque lo conozca no le puedo avisar al vecino que tiene una que hay una mediación esto no solamente no tendría efectos jurídicos sino que no podría hacerlo acá sí la norma de ética tiene plena vigencia no podemos no lo toqué ese punto para ir más rápido nosotros no podemos entablar un diálogo directo con la contraparte está claro que acá como hay requerimiento por eso dice que tiene que ser imparcial ¿quién? el mediador ah el mediador sí 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 este pero sí no podría hacerse notificaciones telefónicas no está prevista en la ley y tampoco es un funcionario con poder fedatario el el mediador o sea sí puede rubricar con su firma un acta pero no es como un secretario judicial el secretario judicial sí podría levantar un acta llamar a alguien por teléfono y dejar contancia en el acta de que lo de que lo llamó lo cual tampoco quiere decir que sea una notificación fehaciente pero no me quiero meter en ese debate digamos que esto lo podría hacer un funcionario o sea que un día los mediadores no la hacen digamos directamente o la podría hacer si quiere la notificación vos te referís a notificación es un complemento la notificación ya sea por carta documento acta notarial bueno ahí habría que meterse un poco más perdón que te sigue interrumpiendo rojo después el medio de notificación tiene una modalidad particular vamos caso por caso imaginemos que yo elijo notificar ad hoc constituirme como notificador ad hoc entonces yo le solicito el mediador de palabra ser notificador ad hoc entonces el notificador confecciona la cédula la cédula es una suerte de carta con valor dentro del proceso porque acá a veces hablamos de la cédula y estamos suponiendo que todos saben lo que es y en realidad muchos y muchas quizás no tienen ni idea de lo que es una cédula la cédula es como si fuera una carta documento pero que tiene validez adentro del proceso a tal punto que es un medio de notificación regulado por el código procesal en el artículo 135 en el caso de la mediación el mediador confecciona la cédula y se la da al profesional para que sea notificador ad hoc el profesional la lleva la hace firmar hace firmar una copia por el requerido y después eso vale como notificación fehaciente si no la quisiera recibir no importa uno hace un informe como el que haría un notificador profesional dejando constancia que no la quiso recibir y eso valdría también como notificación fehaciente fíjense que acá este es uno de los roles del abogado como colaborador de la justicia tiene varios lo vamos a ir viendo el resto de la de la cursada pero no nos desviemos si elige notificar por carta documento el profesional se lo comunica también normalmente al mediador y el mediador es el que hace la carta documento y la envía y la firma obviamente hay que pagársela no es gratis finalmente si elegimos la cédula acá es el mediador el que confecciona la cédula y la remite a mandamientos y notificaciones de una oficina que hay en la corte que se encarga de repartir las cédulas así digamos funcionaría cada medio si yo quisiera usar el acta notarial esta es una notificación que se hace a través de un escribano público al cual uno va a su estudio profesional con el requerimiento esto lo van a ver más fino en la materia de derecho notarial pero los notarios tienen dos tipos de funciones una son las escrituras y otra son las actas en este caso estaría haciendo un acta de notificación de una mediación por este medio de carácter notarial que obviamente es una notificación fehaciente nunca la vi esta sí que es ni siquiera la nombré porque no solamente es marginal sino que jamás vi una notificación de una mediación por acta notarial es un medio bastante desproporcionado sobre todo por lo caro que es perdón Roque por ahí te metí una uña un poco larga pero por ahí había que decir algo sobre cada uno de los medios en particular bien perfecto perfecto Guille entonces la puede hacer tanto el mediador como también la podría hacer el abogado como me preguntaba May claro digo depende que tipo de notificación sea claro depende bien bueno continuamos bueno no se me sigue la dispositiva les sigo comentando yo lo que va a suceder dentro del procedimiento lo que sigue es hay que ver si hay acuerdo dentro de la mediación o no hay acuerdo si lo que me exige la ley es si hay acuerdo obviamente que se homologue que esto ya vamos a ver que en la práctica casi no sucede si y lo que va a hacer el juez es lo que termina el artículo 19 por eso tenemos un tipo de homologación amplia o sea el juez puede tener un tipo de homologación amplia que es ver si hay una justa composición de los intereses de las partes la homologación tradicional versus lo que era la homologación amplia era que directamente controlaba los derechos en juego y no había una fundamentación ¿cómo? bien lo que tiene que hacer el juez es directamente explicar digamos dar una fundamentación de por qué homologa el acuerdo o en su efecto por qué lo rechaza y lo puede modificar digamos esto es importante porque cuando el juez lo va a homologar podría ver si ese acuerdo es contrario las buenas costumbres al orden público a la ética a la moral ¿sí? y podría llevarlo directamente devolverlo al mediador para que haga un nuevo acuerdo no es que el juez técnicamente la ley le da las facultades para ver si hay una justa composición de los intereses ahora tengo una pregunta yo para vos Guille ¿cómo el juez ve si hay una justa composición de intereses si la mediación es confidencial? ¿qué puede ver del acuerdo? es un tema bastante polémico lo que pasa es que a ver dos consideraciones una de carácter histórico la ley de mediación la primera ley de mediación fue en el ámbito nacional y esa ley no exige homologación lo cual es desde lo técnico más correcto pero bueno después se suscitaron varias críticas que apuntaban como podía ser que no hiciera falta homologación y fuera susceptible de ser revisado por el juez qué pasaría con las cuestiones sensibles con los derechos de niños niñas y adolescentes etc cuando sale la ley de provincia se le agrega digamos esto acerca de la homologación porque digo que técnicamente no es correcto y esto acá empiezan a vincularlo con otras materias en contrato seguramente habrán visto el contrato de transacción el contrato de transacción básicamente hay dos clases puede ser de derechos dudosos o de derechos litigiosos los que son de derechos dudosos o sea son todos los que no están dentro de un proceso judicial eso no hace falta homologarlo porque es un contrato y obliga a las partes como la ley misma como decía Vélez un poco románticamente los que son litigiosos están adentro de un proceso para su eficacia tampoco hace falta que sean homologados pero para ser digamos ejecutados judicialmente primero deben pasar por la homologación del juez porque les doy esta clasificación porque la mediación lo dice la propia ley es prejudicial obligatoria y si es prejudicial es un derecho dudoso y si es un derecho dudoso no hay que homologarlo para peor después salió el código civil y comercial que dice exactamente esto que los derechos dudosos la transacción del derecho dudoso no se homologa entonces le agrego algo más a la pregunta del roo que se las traspaso a ustedes y ahora que hacemos porque la ley 13951 es del 2011 por ahí o antes y el código civil y comercial es del 2015 es una ley de derecho común nacional es una duda quedará ahí digamos cada uno tendrá la opinión la realidad es que la mayoría no se homologa la realidad es que la mayoría no se homologan ¿cómo funciona? las partes acuerdan una mediación cada uno cumple con su parte del acuerdo y termina ahí ¿cuándo se homologan? claro claro ustedes se homologa cuando yo necesito ejecutarlo si yo llevo a un acuerdo en mediación la otra parte no me cumple lo que hace 3 días me dijo que me iba a cumplir es obvio que antes de ejecutarlo judicialmente voy a tener que homologarlo como una suerte de paso previo en la práctica en día a día fíjense cómo hasta la legislación sigue el sentido común ¿no? si yo celebro una transacción las dos partes la cumplen ¿para qué la voy a homologar? casi sin sentido entonces en la práctica la mayoría no se homologa otra observación respecto al acuerdo es una pregunta bastante recurrente con esto de la mediación es fundamental el rol de la parte y el rol de los sujetos que intervienen ¿qué pasa si falta la firma de una de las partes? digamos ¿ustedes qué piensan? dentro del acuerdo ¿no? ¿alguien se da una idea? no se puede realizar no se puede pero jurídicamente ¿qué sería ese acuerdo? nulo tendría que ser nulo porque si no hay acuerdo de las dos partes no tiene sentido si es lo que requiere me imagino un profesor decidir uno escuchando esto y a ver nulo sería nulo la nulidad es un vicio de los actos jurídicos los actos procesales son actos jurídicos no hay actos jurídicos es un vicio que apunta a su forma ahora la firma y esto también lo habrán visto en privado uno como le llaman ahora la firma apunta a dos aspectos esenciales una es el consentimiento y la otra es autoría ahora conjugo estos dos factores y les pregunto una vez más ¿es un acto nulo? ¿cómo sería entonces? no pero esa pregunta me la tienen que responder ustedes chicos y chicas ¿cómo se clasifican los vicios de los actos jurídicos? bueno se lo digo yo es un acto jurídico inexistente lo mismo que la sentencia que no tiene firma del juez la puedo hacer yo acá en mi estudio eso no es un acto no tiene existencia de tal suerte que no puede tener absolutamente ningún efecto jurídico el acta digamos de cierre de una audiencia de mediación en la que falta la firma de la parte jurídicamente la parte no estuvo por lo tanto no es autora no presta su consentimiento entonces ese contrato de transacción que está dentro del acta de cierre es inexistente como tal lo que hace que no pueda tener absolutamente ningún efecto que como habrán visto en privado 1 los actos nulos si tienen algunos efectos ahora el acto inexistente jurídicamente inexistente simplemente no puede tener ningún efecto o sea imagínense que ustedes de golpe aparece un acta convenio transaccional donde no está la firma la pueden haber hecho entre 2 o 3 abogados y el mediador o sea sería una locura no tiene ningún tipo de efecto un acto jurídico en general que le falte la firma de quien lo encabeza como autor no lo estoy retando nada más lo estoy ayudando a pensar jurídicamente todos hemos pensado ¿y si faltaría la firma del patrocinante qué pasaría? está la firma de la parte pero falta la firma del abogado en realidad sí ahí está medio complicado porque la audiencia ni siquiera se podría llevar adelante si es que el abogado patrocinante no está está buena la pregunta de robo esto pasa también en lo judicial a veces va el cliente solo a una audiencia ya sea porque el abogado se durmió se olvidó bueno este es un acto es un acto procesal que no se puede realizar sin la presencia del profesional porque tenemos patrocinio obligado lo que dice lo que dicen los autores perdón que te pise si el cliente no está en la audiencia de mediación tampoco se puede hacer porque van a ver que la ley de mediación lo que dice es que se exige la presencia personal de la parte no se puede ir por poder salvo que sea una persona jurídica obviamente no va a venir la empresa digamos idealmente a la reunión lo hace a través de un apoderado pero digamos que las personas de existencia las personas humanas van personalmente tampoco se podría hacer pero bueno imaginemos que se olvidó de firmar esto es diferente porque podría sanearse ese acto podría a través en la práctica lo más probable es que el mediador te llame por teléfono y te diga pasas a firmar porque te olvidaste te fuiste apurado porque se te vencía el estacionamiento medido y no lo firmaste pero digamos el acto procesal que no está firmado por el profesional se puede sanear firmándolo después ahora o dejando una constancia de que estuvo y que lo viene a firmar en otro momento o el mediador ahí seguro va a encontrar la manera de sanear pero el acto procesal donde la parte no firma es un acto procesal insistente ahí estaría la clave de la distinción bien si les quería hacer esa aclaración si falta la firma el patrocinante lo que dicen la mayoría de los autores que coincide justamente con lo que estamos explicando es que en realidad se puede asimilar a la incomparencia se podría generar una nueva audiencia para que lo subsane el abogado y listo no habría ningún problema digamos bien bueno esto ya lo hablamos si pueden realizar el tema que no lo pueda digamos ver ahora porque tengo otros quehaceres después quedará el video así que no te hagas problema si te quedó algo en el tintero podemos solventarlo en estos minutos que quedan no te hagas problema sí sí nada bueno el juez va a emitir resolución fundada para homologar o rechazar el acuerdo eso es lo que va a pasar dentro del juzgado digamos es lo que ya dijimos puede realizar observaciones en caso de hacerlas se las va a devolver al mediador para otra vez volver a revisar los puntos señalados los puntos observados por el juez para realizar un nuevo acuerdo obviamente que las partes deben cumplir el acuerdo en caso de incumplimiento el acuerdo homologado puede ser ejecutable sí ante el juzgado que lo homologó desde ya la mediación sin acuerdo vencido el plazo dentro de los 60 días sin arribarse una solución del conflicto celebrará el acta obviamente acta sin acuerdo donde también lo tienen que firmar las partes y los abogados que intervienen y que acompañan y va a quedar expedita la vía judicial obviamente ese acta de cierre sin acuerdo es requisito sine qua non para poder iniciar la demanda posteriori ya cuando vamos a ver a futuro demanda vamos a ver que el acta sin acuerdo es un requisito para poder iniciar la demanda ay guille nada más o sea cosas para agregar si quieren para debatir hay muchísimas porque como les decíamos un poco eso por ahí el sentido que tuvo la ley no se vio plasmada tan claramente con algunos artículos lo que sucede un poco es eso cuando uno lee la ley y la interpreta por ahí la finalidad que tiene la mediación o el espíritu de la mediación no se vio tan felizmente plasmada en la ley de nación y también la que acompaña dentro de la provincia de buenos aires bien como dice como bien dice ro la mediación tiene mucha tela para cortar hay mucho para opinar hay muchos puntos en debate solamente tirar algunos tips como para estudiar el tema porque van a encontrar también mucha bibliografía hay mucho material sobre mediación y lo que le vamos a proponer porque a ver esto también nos pasó a nosotros cuando estudiamos la mediación había un montón de cosas que no empezaba a hacer ruido y que no cerraban un pequeño consejo cuando estudien mediación distingan claramente lo que es el modelo teórico de la mediación con la mediación que hay en provincia de buenos aires o sea esta es la misma diferencia que podemos trazar y que habrán visto en otras materias no sé constitucional por ejemplo habrán visto que una cosa es el constitucionalismo y otra cosa es la constitución que tenemos en Argentina una cosa es el sistema republicano otra cosa es cómo distribuimos los poderes de la república con esto pasa algo similar una cosa es la mediación como modelo teórico y otra cosa es la que tenemos acá en la provincia por eso es que al principio le va a empezar a hacer ruido el tema de los principios la explicación tiene raíz con esto que estamos la raíz de esa explicación es esto lo que estamos explicando ahora una cosa es la mediación como modelo teórico es un instituto procesal importado esto viene de Europa de países nórdicos de Suecia Finlandia Dinamarca donde hay otra cultura jurídica la gente es más abierta a negociar en Estados Unidos pasa algo similar se negocia de otra manera pero se negocia mucho más y allá la mediación es voluntaria y van a ver que una de las cuestiones esenciales de la mediación es la voluntariedad y acá en provincia es obligatoria entonces ya arrancamos mal porque esto es como decir que los conejos tienen oreja larga y cuando abro la puerta veo un conejo que tiene oreja de chancho entonces es un conejo o no es bueno es la mediación que tenemos en Buenos Aires algunos principios coinciden con el modelo teórico y otros no lamentablemente el principal rasgo característico de la mediación que es su voluntariedad justo ese en provincia de Buenos Aires no está o sea que estamos medio complicados sería medio contradictorio es como decir el caballo blanco negro o sea el blanco o el negro entonces extraña mediación aquella que es obligatoria o sea es como decir que el matrimonio es un acto voluntario y que a los 18 años estamos todos obligados a casarnos no sería un matrimonio bueno acá con la mediación pasa lo mismo una vez más la propuesta es que lo analicen de manera crítica vamos a seguir charlando de mediación dejamos el material en la página después cargaremos el powerpoint que nos dio nuestro rocío pero vamos a seguir así que le proponemos primero tener bien claro el modelo teórico de la mediación que lo van a poder leer a cualquier libro no hay problema y después leer la ley de la provincia y analizarla de manera crítica insisto vamos a seguir charlando del tema y bueno llegamos a las 14 en punto así que no hay mucho más para agregar quería cerrar con algo más roc no perfecto guille espero que se haya entendido cualquier consulta no veo ahora si están haciendo alguna consulta cualquier consulta la podemos evacuar la clase que viene o el tema da para largo así que está bueno debatir la mediación porque porque es muy interesante como se el espíritu que tiene pero bueno por supuesto por ahí está muy bueno saber que tiene muchas cosas por ahí positivas que no se han visto plasmadas por ahí dentro del marco normativo de una manera muy acorde por así decirlo por supuesto consultas insistimos con algo que dijimos al principio lo repetimos con las dudas que llegan ya llegó media o tarde implementamos el sistema de tutorías así que usémoslas si hay dudas de contenido teórico práctico académico podemos canalizarla a través del sistema de tutorías algo que también es interesante que nunca usó nadie en la historia de las cátedras virtuales y que está disponible ahí es que hay como un foro los avisos que usamos los profesores también los pueden usar los estudiantes bueno nunca nadie jamás vi que usaron un foro en cátedras virtuales empecemos también a usarlo estaría bueno también que algunas dudas se planteen en el foro de la cátedra virtual y eso después aprovechan todos así que los invito y las invito a que libremente manden en avisos como les llama el sistema de cátedras virtuales que la verdad es que funciona o podría funcionar como un foro que lo ven todos así que nada esa invitación a participar y bueno les mando un saludo grande a todos y a todas a los chistes también Guille ahí preguntan en el chat si hay clases el sábado que viene ¿por qué no habría? ¿hay feriado? porque es feriado nacional Guille bueno si es feriado nacional no hay clases ahora si es feriado nacional no hay clases chicos y chicas está en el cronograma la fecha falta o sea pasamos derecho al 27 así que no ah bueno no hay clases claro no hay clases entonces fíjense ahí el cronograma y bueno esos son los días que tenemos los encuentros así que nada les mando un abrazo grande nos estamos viendo y nos comunicamos a través de la cátedra virtual gracias hasta luego nos vemos chicos chau buen fin de chau buen fin de semana chau chau buen fin de chau